Minera Atacama-Cosan, comprometida con sus trabajadores y la comunidad, donde la seguridad es un valor de vida. Son jefas de hogar del sector Estación Paipote que sueñan con tener oportunidades para iniciar emprendimientos y salir adelante. Para ello, no dudaron en volver a las salas de clases y convertirse en alumnas ejemplares. Mujeres de esfuerzo, beneficiadas para rendir el novedoso curso de Cuidado y Atención de Enfermos y Adulto Mayor, dictado por la Universidad Santo Tomás, gracias al apoyo y patrocinio de Minera Atacama-Cosan. Al igual que iniciativas similares ejecutadas gracias a la minera, que también favorecieron a jefas de hogar con certificaciones en gastronomía, las vecinas de Estación Paipote buscan capacitarse para contar con nuevas herramientas de trabajo y superación. La capacitación tanto teórica como práctica permitirá que estas 22 jefas de hogar cumplan el sueño de emprender y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Para ello contarán con conocimientos impartidos por expertos y profesionales de la Universidad, así como el apoyo de la OTIC-ACIMED. Con un total de 120 horas en clases de lunes a viernes, las agradecidas jefas de hogar de Paipote esperan cumplir exitosamente con el curso que, una vez aprobado, cambiará sus vidas entregándoles importantes herramientas para su futuro. Otra exitosa iniciativa de Minera Atacama-Cosan, en apoyo de las comunidades de la región. Minera Atacama-Cosan, comprometida con sus trabajadores y la comunidad, donde la seguridad es un valor de vida.